La decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para explicar un poco lo que pensaba. Yo creo que es el momento para todos. Lo primero para mí, para la plantilla, para el club. Yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante. Y es un momento, había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de tres años necesito otro discurso. Seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión. Porque quiero mucho a este club. Yo creo que también al Presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club. Y siempre les gustaría agradecer toda mi vida por eso. Pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos, cambiar. Y por eso que tomé esta decisión de no seguir el próximo año. Gracias por eso.